Por presumir a mis amigos Les conté que en el amor ninguna pena me ariquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salí corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Hoy que recido por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás Que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salí corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¿Están contentos? El hijo desobediente Si se la sabe en la carta Un domingo estando Errán Se encontró con mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Peleé Con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que el león No vaya a sacar la espada Que atravese el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida me ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierren sagrado Que me entierren tierra bruta Donde me trille el ganado Todos Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado De tres caballos De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdone Es una canción Muy hermosa Les quiero dedicar también a todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo Y si no soy la tierra De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada Con nada de pagar Por eso todas ellas Merecen Merecen mi respeto Más lindas que la gloria Más lindas que la gloria Y en tu amor y yo No tenemos una historia, amar a una mujer es conocer la gloria. Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda boca yo te digo, ¡ay, suerteza! Al mirar que no me quieres y al mirar que me desprecias yo te digo, ¡ay, suerteza! Cuando paso caminando, debajo de tu ventana te echa un grito, ¡ay, suerteza! ¡Ay, Chabela! Más después sale tu papá y tu mamá y tu hermano y me dicen, ¡no está, Chabela! ¡Todo! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! ¡Es el nombre que yo quiero! En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños estoy contento y te digo, ¡ay, Chabela! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando, yo te digo, ¡ay, Chabela! Más después me ha quedado con los otros vacilando y te digo, ¡ay, Chabela! Más si a mí me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera, ¡ay, Chabela! Más mi amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo, ¡adiós, Chabela! Más mi amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y me despierto y en mis sueños estoy contento y te digo, ¡ay, Chabela! Más mi amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo, ¡ay, Chabela! Aunque hace mucho que lo nuestro te olvido, no puedo ser a tu desdicha indiferente, cuando me entero que algo malo me hace. Su fronza verde, maltratada por la gente, yo que en el arco a tu cano yo me guarde, no tengo tiempo de pensar en el honor, que fui perdiendo desde el día en que me quede, Tras el aliento, sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida no estás junto a mí Ni a quien te hiere, me reclamo tu dolor Ni a quien te ama, no me digo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz de ser amigo Y ocupo mi lugar, porque es más fuerte que yo mucho más Saber que existe quien te quiere casi por mí Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida no la vida es junto a mí Ni a quien te hiere, me reclamo tu dolor Ni a quien te ama, no me digo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz De ser amigo Y ocupo mi lugar, porque es más fuerte que yo mucho más Saber que existe quien te quiere casi como yo ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí? Y a todas mis canciones Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cubrir Tan lindas intenciones Ya me dieron dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero tú lo gasto Porque quiero morirme Como muere mi pueblo Que me importa saber Que se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos vibrar Y llenarles otra vez Sus almas de ilusiones Mi poder es pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones De veras De veras Pero de veras A lo mero macho Si yo tuviera que pagarle a Dios Por todo cuanto ustedes me han dado en mi carrera Ni yéndome de rodillas de aquí hasta mi país Podría pagarles tanto Yo tengo una filosofía muy especial de la vida Y siempre he creído que en ese mundo Habemos dos clases de gentes Los ricos muy pobres Y los pobres Muy ricos Porque el dinero Es tan vulgar y tan corriente Que gracias a Dios Y a todos ustedes De una manera o de otra Siempre me lo han regalado Sin que tenga que ponerles una pistola en la panza Para que lo hagan Y eso No el dinero Su cariño Su respeto Y sus aplausos Eso Es lo único Que a mí Me gustaría Dejarles de herencia A mis hijos Para que el día que Dios me recoja Digan Con humildad Nosotros Somos hijos de aquel Señor Que tuvo dos grandes vicios en la vida Uno Trabajar mucho Mucho Darnos a nosotros Todo Lo que él no tuvo en su infancia Y el otro Ser capaz De quedarse muerto De quedarse muerto en un escenario Tan solo por llevarse a la tumba Lo que más quiso en esta vida Su respeto Su cariño Y sus aplausos Y sus aplausos Puedes pagar Que le quieran a mí Y a todos Mis canciones De quedarse muerto en un escenario Y sus aplausos 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 El día que yo me muera Que me derren con la banda Que no se anden con lutitos Que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre Siempre andando de parraña Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza Y la mujer Que yo quiera Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' que ocurrir mis heridas Con mi fiesta consentida La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer por las calles Paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza La mujer que yo quiera Acérquense mi chama Acérquense mi chama pa' que salga Me gusta pasear la banda Por todita la región Me encanta tener amigos Que la sobre corazón Y ya con esta me despido Amigos de la parranda Yo solamente les pido Y ya con esta me despido Acérquense mi chama Llamaban la jatrina y al potrillo el cantador, era un potro de más tío que otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice mío, resulta fue mi corredor. Era lindo mi caballo, era un enemigo más fiel, mi querido como el radio, era de muy buena ley. Y cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre, muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó. Llamaban la jatrina y al potrillo el cantador, era un potro de más tío que otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice mío, resulta fue mi corredor. Era lindo mi caballo, era un potro de más tío que otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice mío, resulta fue mi corredor. Ligerito como el rayo, era de muy buena ley. Más yo bajo de una higuera y en el potrero quedó. Que lastima que muriera mi compañero mejor. Por eso cuando el sol sale y la urna va a morir. Me voy hasta aquel potero, mis recuerdos a vivir. O sea, era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel. Y querido como el radio, era de muy buena ley. ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi padre. tengo presente, ¿cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente, él me enseñó a trabajar, él me enseñó a ser decente, él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de esos hijos el que alegrara su hogar, lo digo con sentimiento en este triste cantar. ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? El tiempo pasa y no te puedo olvidar, te traigo el pensamiento constante de amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agradan mi soledad. A veces he estado junto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste, que no te puedo olvidar. Si vieras, yo como te recuerdo en será porque aún te quiero. Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo yo como te recuerdo en mis locos desvelos. Le pido adiós, yo como te recuerdo en mis locos que vuelvas, que vuelvas, si vieras. Yo como te recuerdo en mis locos desvelos. Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú, escuches esta canción. Donde quiera que te recuerdo en mis locos desvelos. Donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo yo como te recuerdo en mis locos desvelos. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos. Y tú tan alto, mi amor está por los suelos. Y tú tan alto, tan alto, mi amor está por los suelos. Y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos. Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, nomás porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres. Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy locos, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero. Pero esa gordita tuya, me habrá de decirte quiero. Árbol de la esperanza, que vive solo en el canto. Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto. Que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy locos, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Ando volando bajo. Mi amor está por mi suelo, mi amor está por mi suelo. Y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos. Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo. No más porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres. Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy locos, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero. Pero esa bocita tuya, me habrá de decirte quiero. Árbol de la esperanza, que vive solo en el canto. Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto. Que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy locos, tú y las nubes me van a matar. Yo barriga volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se puede nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Si vas al campo donde los muertos reposan ya. Busca en las tumbas, y ahí la mía encontrarás. Y el amor de flores, muchas gardenias y un rosal. que se han violetas y no me olvides y nada más. Una canción inolvidable, de muchos años, clásica. Saludos a toda la venezolana República Dominicana, Centro, Sudamérica, Asia y África, España. Si vas al campo donde los muertos reposan ya, busca en las tumbas y ahí la vida encontrarás. Llego de flores, muchas gardenias y un rosal. Que se han violetas y no me olvides y nada más. De las primeras que grabé, se llama Voy a navegar. Ya me voy, muy lejos. Vine a despedirme, solamente Dios, a ver si algún día tenga que volver. Ay, te dejo todo, no me llevo nada, pa' qué quiero cosas, si al final del tiempo me hagan padecer. Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo, diles que me fui sin saber si quieres pa' dónde ir. Voy a caminar, voy a navegar, para ver si así, para ver si así. Te puedo yo olvidar. Puede ser que el tiempo borre para siempre tu amor traicioné. Puede ser que un día llegue hasta mi vida, un amor verdadero. Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo, diles que me fui sin saber siquiera para dónde ir. Puntan las nueras. Voy a caminar, voy a navegar, para ver si así, para ver si así. Te puedo yo olvidar. Le mandé una carta a Esther. Dice, Dice vivo agradecido del tiempo que me has querido, también te supe querer. Si tu amor me abandonó, porque no lo entiendo yo. Si tus labios no me esperan, no voy a rogarte yo. Por fortuna sé perder, ganaré cuando se fuera, eso es lo que voy a hacer. Me ha nacido. Me ha nacido en otro amor, me ha dejado un cruel dolor, ahora buscaré el consuelo en los brazos de otro amor. ¡Vamos! 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 Lo único que nos vamos a llevar, señoras y señores, se los digo en todas las plazas donde yo me presento, no es nada. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Así es que no nos creamos mucho. Aquí les va esto, que lo único que nos vamos a llevar es un puño de tierra y no nos lo llevamos porque nos lo echan encima en el cajón. Cantando voy por la vida, me va recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada, pa' mi la vida es un sueño. Y yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Y yo sé que la vida es corta, y el que no lo quiera creer que se muera, al fin que también la debo. El día que yo me muera, y ustedes también, no voy a llevarme nada. Hay que dar el gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme nada, 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 no más un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que dar el gusto al gusto, lo que quiera. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. El día que me muera, que sea con mariachis, mi adiós a la vida. Y en vez de llorarme, me cantan canciones como despedida. Que sea, que sea mi velorio, con música alegre y con muchas botellas. Para que mis cuates brinden por el muerto, lo mismo por ella. Yo quisiera tener una muerte, yo me quiero morir, que me traigan tequila. Que entre vino y mujeres, me muero vicioso. El día que me muera, yo no quiero yandú. Yo no quiero penas, ni quiero tristezas en caras ajenas. Ya las golondrinas están muy rayadas. Pa' mí, pa' mí toquen sones, sones de mi tierra, mi Guadalajara. Y cuando me muera, si por sus mejillas les rodar el llanto, tengan por seguro que donde me encuentre, yo para mi pueblo seguiría cantando. El día que me muera, yo quiero un petate al estilo ranchero. Vestido de chiarro, me cubren la cara con este sombrero. Esta me invitaba, las flores que nunca me fueron sincera. A ver si en mi entierro les causa vergüenza ser tan traicioneras. Yo quisiera, yo me quiero morir, que me traigan tequila. Que entre vino y mujeres, me muero dichoso. Dos almas que en el mundo, a mí me ha unido Dios. Dos almas que se amaban, eso éramos Dios. Por la sangrante herida, de nuestro inmenso amor. Los amamos la vida, como jamás se vio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante, mejor sería morir. Ni lejos ni distante, podremos ya vivir. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante, mejor sería morir. Ni lejos ni distante, podremos ya vivir. Ni lejos ni distante, podremos ya vivir. ... vida, 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 vida. Mar cock, mer coisa por j daqui. Una canción muy vieja, pero que les gusta mucho se llama. Ya me voy para siempre. ¡Siempre viene, muchachos! 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 ¡Esos son coros! ¡Siempre viene, muchachos! ¡Siempre viene, muchachos! ¡Siempre viene, muchachos! ¡Muchachos! ¡Siempre viene, muchachos! 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 ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva Vallecara! ¡Viva Zucca! ¡Viva! Con una mano de fuerza y un papel sobre dorado con un letrero que diga ¡Viva el graciado! Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado pero nacía bajó, revuelto con el ganado ¿Quieren cantar? ¡Sí! ¡Ole que suando! Bajaron a todos los clientes ¡Viva el graciado! ¡Pero nacía bajó! ¡Viva el graciado! ¡Viva el graciado! ¡Viva el graciado! ¡Suscríbete! ¡Viva el graciado! Yo te vengo a hacer los derechos a los pobres para que siquiera diga, ¡venga! Lo que les pido a mis padres, que lo me tire reensagrado, que me encierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, todo. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, yo te quiero vivir en el que fue desgraciado. Y a con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede gozar a mi poder sobredorado. Y a con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede gozar a mi poder. Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viga llana de la brisa en el palmo. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal, del cristal. Amor, lloro, canto sueño, con claveres de pasión, con claveres de pasión. Yo, amo, lloro, canto río, adornar las bellas grines del potro de mi amado. Yo nací en una rivera, del alcalde grados. Y del sol. ¡Viva Venezuela! 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 De los fumas, de la casa de las rosas Y del sol, del sol Caballo de patas blancas, con herraduca de acero Hoy, apláudanmelo Hoy vas a brincar a trancas, antes que salga el dulcero Y vas a llevar A la mujer que más quiero A la mujer que más quiero Por ahí dicen que la gente, me dicen que eso Todos cántenla Y traigo mi carrillera Para llevarme a mi fiesta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Por ahí le sumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Cuando yo levanté la mano, le doy un grito a la una, a las dos, a las tres Yo sé que me andas buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la muerte me ha de llevar a tus brazos Y yo digo que la muerte me ha de llevar a tus brazos Y yo digo que la muerte me ha de llevar a tus brazos Y yo digo que la muerte me ha de llevar a tus brazos ¡Nochille! Cuentemos todos los pies, en la ciudad del bautismo cantaron los ruiseñores, ¡Damos la tierra del cielo! ¡Nochille! ¡Levántese mi chiquita! ¡Mira que ya ha amanecido! Gracias por haberme elegido como suegro y gracias por haber elegido a este baboso como marido Si yo pudiera matarte las estrellas y un celo Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero ¡Vamos! Con cazmines y flores que se vean todas las frutas Hoy por ser día del santo te venimos a cantar Cantando hasta... ¡Vamos! 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 Yo no maldigo a mi suerte, yo no maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida porque me sobra el valor Que me has clavado una espina en medio del corazón Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar desgraciada Me voy por otros senderos a ver si puedo encontrar los brazos de otras mujeres para poderme olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudieran pensar Que... Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Que no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar De ti mi amor y mi vida... De ti mi amor y mi vida... Que fueras carta jugada que no se puede apostar por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Tú dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo truno ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Y después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo truno ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo truno ni reina, ni nadie quien me comprenda. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando. Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Con y con León Guanajuato, su peria con sus ganas. Vean los tres. Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana. ¡Ay, en mi León Guanajuato, la vida no vale nada! ¡Ay! 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 ¡Viva Colombia! ¡Viva México! Amigos de Guanajuato, que pasas por tanto cuerno. No pasas por la magia que ahí me llena el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pasas por lo que me puedo. Que pasas por la magia que ahí me llena el recuerdo. ¡Vamos! No pasas por la magia que ahí me llena el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pasas por lo que me muero. El Cristo es su bondad y va, el cerro es tu bien. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de su montaña, el cerro es muy verde. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. ¡Viva los que sufren, adoración de la gente. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Yo quiero agradecer públicamente a Jorge Varón, el que me haya invitado a su programa y que Dios los bendiga. Y también, públicamente, quiero también agradecer a ingenieros de sonido, a técnicos, a camarógrafos, en fin, a todo el staff que me han hecho sentirme muy contento, muy bien acompañado. Y pues aquí les va, abrimos con esto de José Alfredo Jiménez que dice así. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Yo ya no quiso escucharme, si tus labios se abrieron, fue pa' decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quisiera mirar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me seguirán. Me cansé de rogarle, me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía descreciarte, pero en el último brindis que un bollo, con una reina, los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza, cayó mi copa, sin darme cuenta, él me la hizo quedarse, cuando vio mi tristeza. Pero ya está descrito que aquella noche perdiera su amor. Guadalacara 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 Tienes en alta, petrovinciana, hueles a limpia, rosa temprana. A verdejara, fresca del río, son mis palomas, tu crecerío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. ¡Hola! ¡No te bajes a disco! Guadalajara, guadalajara, ya que pa' que pueblito. ¡Uuuuh! ¡Un doloroso jarrito! ¡Ay, jarrito, jarrito, jarrito! Hacen más fresco el dulce pepache para la biblia, junto al mariachi, que los parianes de alfarería suenan con triste melancolía. ¡Viva! ¡Una! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Guadalajara, Guadalajara rosa, pierde ninguna cosa. ¡Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco! Tú que conservas agua del pozo y en tus mujeres el fiel reboso. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Guadalajara, guadalajara. ¡Muadalajara! ¡Gracias! Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Quieres querer, nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú te días mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú te días mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y me muero por volver Y me muero por volver Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver 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 Y me muero por volver Y me muero por volver 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 La verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. ¡Qué bien se saben las canciones! ¡Qué bien se las sabe, qué bonito! Soy de puro Zacatecas, donde habitan cuatro leones, soy amigo de los hombres y azoté de los entrones. La verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. ¡Ay, chivos achivatados, hijos del chivito aquel, ya mataron a tu papá, pero quedan muchos hijos de verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!